Hola, quiero saludarlos a todos, de parte de mi esposa y de mi persona. Saludar a todos y este mensaje que quiero dar es bastante importante. Para mí es sumamente importante porque tengo muchísimo tiempo fuera de mi país y hoy es el Día Internacional del Niño y no había hecho esto porque hoy vinieron muchas cosas a mi mente y muchísimos recuerdos de esos 22 años trabajando como recreador, trabajando con niños y adolescentes. Hoy es un Día Internacional del Niño donde nosotros tenemos que apreciar en este tiempo muchísimo más que los tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque estamos en una situación un poco más difícil o que nosotros llevamos entendiendo poco tiempo lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Así que hoy para mí es importante darte un mensaje a ti, a todos los que me conocen, a todos los que me siguen. Muchos de ellos son niños que yo tuve el placer de recrear, de estar con ellos, de aprender de ellos y espero que ellos también hayan aprendido de mí. Y hoy estoy seguro que son hombres y mujeres que les deseo todo lo mejor. Y hoy es el Día Internacional del Niño donde nosotros acá estamos celebrándolo. Estoy celebrando con mis hijos y espero que tú hagas también lo propio. ¿Por qué? Porque hoy día hay que valorar todos estos momentos con nuestros hijos porque después van a ser tarde. Hoy tenemos que estar muy pendientes. Padres, te pido, por favor, y a ti que viviste esos tiempos de planes vacacionales, de campamento, de días de compartir con tus amigos, con tus compañeritos, de una manera diferente, de una manera recreativa y aprendiste valores, aprendiste muchísimas cosas. Hoy es el momento de aplicarlo. En las redes sociales se están viendo muchísimas cosas y más con la situación. Los que nos quedan son las redes sociales, la televisión posiblemente para distraer. Pero déjame decirte que no es solamente eso. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Sabemos en Venezuela que es donde yo hice todo este trabajo hermoso. La situación hoy es difícil, pero sé que hay hombres y mujeres que tuve el placer, como dije antes, que son luchadores, que están luchando. Y a pesar de esta situación, sé que hay momentos y tiempos para ellos. Tienes muchas actividades por hacer. Recuerda esos tiempos. Recuerda cuando dibujábamos. Recuerda cuando hacíamos competencias de qué era mejor o no. Si puedes hacer juegos dentro de tu casa, haz algo que se mantengan un poco alejados de las redes sociales. Y si no, está pendiente de lo que los niños están consumiendo. Porque hoy día los valores están muy ligeros, muy ligeros. Y es muy fácil de entender que lo que no está bien, hoy parecen estar bien. Recordemos a nuestros abuelos, a nuestros padres que nos enseñaron a nosotros. Este momento de atesorar con nuestros amigos, con nuestros amiguitos, el ametra, el trompo, el yoyo, la perinola. Imagínate toda esa cantidad de cosas yo estaba recordando hoy y me parece fenomenal. Así que yo te invito hoy a que tú tomes conciencia de lo que está pasando hoy. Y vete a la palabra del Señor que yo te puedo dar. Todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Recuerda esta palabra. Todo no es lícito, no es. O sea, para nosotros es lícito, pero no todo nos conviene. Así que yo te dejo esta reflexión de que nada más te convenga. Primero, refugiarte en Dios en toda esta situación que está pasando. Pero hoy celebrar el Día Internacional del Niño, que es importante que ellos sepan que todavía hay un día donde lo reconocemos y estamos pendientes de ellos. Hay mucha maldad, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que tú debes saber. Y yo de repente en otro video te explicaré qué es lo que está pasando para que tú protejas más a tus hijos. Pero lo importante de todo esto es que hoy puedas tener un tiempo hermoso como yo lo estoy haciendo. Y te quiero mostrar un poco de lo que estoy haciendo con ellos y te voy a decir todo. Hoy, mira, el reguero de mi casa es, bueno, ni te cuento, pero los tengo aquí. Aquí los tengo, mira. Ahí, mira, cocinando aquí a mis dos hijos pequeños. Porque el grande ya está, tú sabes, pero estamos jugando con él también hoy. Pero aquí los tengo a los dos, mira. Vamos a hacer lo que ellos dicen, la pasta especial de papá, la salsa especial de papá. Aquí tenemos todos los ingredientes. A ver, ellos están. Ajá. Y el Dilan está llenando la olla para que podamos echar la pasta ahí. Papi, llénala, llénala de olla. Ok, la están jugando para así. Y aquí estamos viendo una peliculita donde está mi esposita. ¿Verdad? Aquí. Y estamos viendo Avengers. Aquí estamos viendo una película para pasar este tiempo hermoso. Y desde esta mañana estamos en esto. Así que ya lo sabes. Ve el contenido de tus hijos. Los protege, los cuida, los juega con ellos. El tiempo pasa y no te das cuenta. Pronto se irán a formar su familia. Y recuerda la palabra que hoy te da el Señor a ti. Todo no es lícito. Todo nos es lícito. Pero no todo nos conviene. Así que vamos a realzar esos valores. Vamos a realzar lo que tus abuelos, tus padres te enseñaron. Y lo que tú pudiste vivir conmigo y aprender conmigo. Y yo aprender con ustedes en estos planes vacacionales y campamentos. También a los muchachos que estuvieron trabajando conmigo. Que hicieron un trabajo extraordinario, esencial. Con reconocimientos y todo. Les digo, sigan haciendo ese trabajo. Seguimos trabajando. Seguimos luchando. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y ahora les voy a mandar otros videos con mis hijos. Haciendo esta pasta especial de papá. Chao, chao. Feliz Día Internacional del Niño. Cuídense mucho. Bye. Nosotros no crecemos. Los que crecen son ellos. Cuídate. Los quiero. Y recuerda, haz de Dios tu roca firme.